Estamos esperando Dani porque las chicas quieren compartir con nosotros un adelantito para que la gente sepa lo que puede encontrar en esta función. Un spoiler de lo que se viene ya para que se hagan una idea y para que aseguren también sus entradas si todavía no tienen. Así que Cami, ¿qué nos va a cantar? Porque sos de las primeras que nos va a aleitar algo ya del show. Vamos a hacer un pequeño adelanto. Voy a cantar The Climb de Miley Cyrus del musical Lejana Montana La Película. Temazo. Muy buen tema. Adelante Cami, por favor. Bueno. ¿Se prepara Cami? Cami, por favor. 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 Cami, por favor.